Y es un perrito y luego vamos a meter las llantas hey you know what she do for the vlog una camadita to waste them all solo oh estas? yeah what do you say? a camadita we don't do anything like that i'm going to prenotate Juan to see what he says no more people are going to watch the sheriff they are going to put the sheriff the sheriff is full of police officers no what the fuck is he says that's why he says he just cleaned it he just cleaned it he cleaned it he cleaned it he cleaned it there is a house there is a house sometimes we can pull up or something there is no bumper nothing hey i'm not lying your truck looks badass like that it looks like a carpool truck let's see let's see yes hey you're not lying you're right look like a racing truck let me go hey new upgrade new upgrade is coming for the mamamom the mamalona my bad guys look how clean damn man boy what the hell my bad guys my bad guy like John who says we always listen to that when sheлена when she hears this it's like we know y le voy a pegar si tenemos que desconectar una línea que no desconectamos se conecte también hacía eso, cuando le cambié la pinche hacía esa madre también el camarada preguntó por qué hacía eso y le dije no, yo no sé si lo miramos está en la mamalona chica de atrás me cobra 25 25 para todo, oh en tier 2 sí mira, mira, mira mira, mira mira, el tuner es su de mierda 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 dice que te pagamos 80 para ir a la casa ¿Pagamos 80? no te mentes, me cobra como 60 pero yo le llevo cada rato carros y no vas a cobrar eso le dije le lleve 3 carros y ahí también me he todo el armazo lo que pasa es pues ya estamos aquí del ir ahí está el ir purchase your tracks today la 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estás haciendo la barba? ¿Está bien? ¿Está bien? Round 2 ¿Qué es eso? CFO TBO ¿Está bien? ¡Eso! 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 y tienen los que fuman dejan así vamos a ver los rims vamos a ver si 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 algo leve algo leve algo para las pocas hay otro hay otro hay otro que se se ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!